Esta nueva semana estuvo marcado por la violencia en la zona 8. En cantones como Durán y Guayaquil se registraron hechos criminales que conoceremos en el siguiente reporte. Una ráfaga generó el temor entre los moradores de la Primavera 1 en el cantón Durán. Un ciudadano fue la víctima mortal de este nuevo hecho violento que tuvo lugar en horas de la tarde. La víctima se encontraba en los exteriores de una farmacia. Aparentemente pretendía comprar medicinas cuando fue alcanzado por sujetos sobre una motocicleta, quienes le dispararon. Familiares del ahora fallecido llegaron hasta el sitio donde se produjo el crimen. Sus lágrimas no fueron suficientes para demostrar la impotencia que desgarraba desde el alma. Al observar a aquel ser querido tendido sin vida sobre la calzada. En el Guasmo Sur se reportó el intento de sicariato en contra de un ciudadano quien debió refugiarse en un solar vacío para escapar de sus asesinos. Gracias a la ayuda de los moradores lograron levantar a la víctima para trasladarla hasta una casa de salud. Ya en horas de la noche en la avenida Domingo Comín en el sur de Guayaquil se registró otro intento de sicariato. Esta vez se trataba de un ciudadano quien viajaba en el interior de un auto cuando fue impactado por sujetos que aparentemente lo perseguían sobre una motocicleta. A través de una ambulancia fue posible trasladar a la víctima hasta una casa de salud. Informó José Morales.